Bienvenidos, todo listo, todo preparado, 3, 2, 1, comenzamos. Saludos, chicos, revolver, ¿cómo estás? Hola, un gusto, ¿cómo están ustedes, señor? Un gusto, bien, te hablas. Un gusto por aquí, desde Chile, desde aquí, en esta hermosa tierra. Desde Puerto Rico, te habla el presidente de la plataforma Todo Su Producido Libre Jesús. Saludito al hijo de Jaque Macri Oficial, si te interesas una entrevista me puedes escribir. Saludos aquí a Sammy Muñoz y a Luis Estefan. Bueno, para que te vayan conociendo, ya más o menos dijiste dónde eres, pero puedes repetirlo para que la fanaticada sepa de dónde es Revolver. Ya, muy bien. Aprovechando, me presento. Mi nombre es Felipe Revolver Vallejos, originario de Chile, y luchador de Impacto Iquique, aquí en la gloriosa región de Trabaca, de Iquique, Chile. Así que, por todo, dan, bang, bang, bang. Víctor Riquelme, saludos, Luis Estefan Duy, dice, aguante, aquí, Luca Sky. Bueno, Revolver, vamos a comenzar por aquí. ¿Por qué eres luchador? ¿Por qué decidiste ser luchador? Bueno, principalmente decidí ser luchador, en este caso, por pasión, porque era un sueño que tenía desde hace mucho, mucho tiempo, como todos empezamos, la verdad. Todos los que nos gusta la lucha libre y sentimos pasión por ella, comenzamos desde bajitos. Desde bajitos, viéndola como fanático, otros, no sé, desempeñándose en otros papeles. En mi caso, obviamente, yo estaría desde los más bajitos para poder convertirme en luchador actual de mi marca. En este caso, al cual la amo mucho y la represento a todos los lados que voy. ¿Tus profesores? ¿Quiénes fueron? Uf, mis profesores, pucha, tengo varios, bueno, no varios profesores, pero sí varios mentores con los cuales tuve la, por así decirse, el honor de entrenar con ellos. Pero mi principal mentor en este caso es Pablo Albrao, el cual es también miembro del roster de Impacto Iquique, que es la asociación en la cual yo lucho. He entrenado con el maestro Guanchulo, que es un ídolo de la lucha libre chilena, con el jefe final de la lucha libre chilena, como todos lo llamamos, el gran Taylor Wolf, con Satara la cabrona, que es una, como su nombre lo dice, es una cabrona. Es una cabrona, es la mejor luchadora para mí de Chile. Y con el campeón absoluto de NSF, el gran Rana. Ellos han sido mis mentores y han sido mis maestros en la lucha libre. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Claro, lo cual es lo que más deseo es enfrentarlo en algún momento, de hecho. ¿Cuánto tiempo llevas como luchador? Yo, la verdad, llevo bastante poco siendo luchador, la verdad. Por lo menos, como luchador, yo empecé como alumno, en este caso. Yo empecé, hice mi debut en junio del 2022, por producto de pandemia, iba a ser mi debut oficial del 2020, pero por esos temas tuve que retrasarlo. Así que yo llevo un año y medio, un poco más luchando, yo soy un luchador nuevo. Cristian Mojita, siete saludos. Saludos a Alvaro Lucha Libre aquí. Nosotros le damos participación, aquí no importa si llevan años, si lleva solamente un año, si llevan meses. Claro. Lo importante es darse a conocer, porque si no es así, lo conocen solamente en su país, nosotros queremos que lo conozcan a nivel mundial. Revolver. ¿Cómo surgió ese nombre? Bueno, revolver, la verdad, fue algo que se me ocurrió durante el tiempo que estuve entrenando, obviamente, y principalmente mi personaje se basa en lo que es un rebelde en este caso. Un rebelde, pero más cargado al tema del rock y el metal, en este caso, por las pistolas y principalmente gracias a mis gustos. En este caso, Guns N' Roses, porque las pistolas en este caso reflejan bastante mi actitud y lo que yo quiero demostrar en el ring, que es principalmente ganarme, no solo al público, sino también dar buenas luchas y dar un buen espectáculo. Y gracias a eso, es lo que hago. Obviamente, este es mi símbolo y quiere decir que te voy a iniquilar. Ya hemos visto fotos tuyas, pues, haciendo ese gesto. Tu primera vez sales del camerino, ves el ring, ves el público, escuchas tu nombre, escuchas tu música. ¿Cómo te sentiste? La primera vez que adopté mi Jimmy, en este caso, mi personaje, realmente fue una experiencia bastante... Fue una locura. La única forma que puedo describirlo es que fue una locura. Porque ahí me olvidé absolutamente de todo y me dejé llevar por el momento. No hubo más allá que decir, simplemente llegué, hice mi entrada, me presentaron, me presentó el BIT, que es el maestro de la voz aquí en Iquique, uno de los mejores anunciadores por el que me ha tocado trabajar. Así que, si es que me está viendo, le mando un saludo enorme, de verdad, es un crack. Así que, principalmente estoy ahí y ahí hacer mi entrada, salir de esa cortina, fue la mejor experiencia. Y dije, aquí empieza mi camino. Y el resto, hasta aquí, vamos bien, por lo tanto. Hasta aquí vamos bien. Y vamos con todo a cierre. Fernando, Alexi, saludos. Nomad de Wrestling, saludos. Dios te sabe, los luchadores que estén aquí, que quieran también tener sus entrevistas, me pueden enviar mensajes. Reiko, siempre presente. NW Reiko 96. Reiko, y grande nómade también, que se acaba de conectar. Para todos ustedes. ¿Qué prefieres, técnico o rudo? Bueno, la verdad, ambos son muy buenos, porque en la construcción de un personaje, por así decirse, o en la construcción de un face y de un heel, tiene que haber algo mucho de por medio. No puede ser simplemente un face, puede ser un muy buen face o un muy mal heel. Pero no muy mal heel, en este caso, porque te aguché, porque tú puedes hacer algo muy malo, pero tiene que estar justificado. En este caso, porque todos sabemos que en este deporte espectáculo, nada solamente porque, en este caso, revolver, ¿por qué? Bueno, ¿qué es lo que busca revolver? En mi caso, ¿qué es lo que busco yo? Es llegar a la cima, pero a través de qué? Enfrentando a los mejores. Sin trampas y de forma limpia. Pero, en mi caso, yo voy más por el lado de los buenos. En este caso, yo voy por el lado de los buenos. Mi personaje es face, yo soy un face de tomo y lomo, pero no un face, por así decirse, payasesco ni caricaturesco. Yo simplemente busco destacar, gracias a mi esfuerzo. V de Varela, 22 saludos. Los niños, cuando se te acercan, te piden fotos, autógrafos, quiero ser como tú cuando crezcas. ¿Cómo se siente revolver? Bueno, la verdad, revolver se siente, en este caso, bastante, se siente bastante bien cuando me piden, porque por lo menos uno sabe que lo están valorando por su trabajo, lo están valorando por cómo es y cómo lleva las cosas, en este caso. Así que la verdad es que se siente bastante bien, porque en este caso la gente que nos ve, no son los niños en este caso, no son los niños, porque también hay público adulto que ve nuestro producto, que ve nuestro trabajo y se siente emocionado por ver a los luchadores. Y yo lo que busco es sacarles una emoción dentro de todo el fin de semana, porque mucha gente a veces usa la lucha libre como método de escape, y yo lo que busco es hacerlos sentir un buen espectáculo. Y por eso me siento bien cuando me dicen eso, más que solamente como la autovaloración, por así decirse. Me gusta más que valor en eso, y la verdad es que se siente bastante bien. Saludos a Yoy Tan, L. Sánchez, a Chimba, Acción Calama de Wrestling, Pucho 859. Dice aquí a Yoy Tan, Revolver, el mejor luchador que ha debutado en Impacto Iquique. Muchas gracias, muchas gracias por el cumpleaños, de verdad que sí. Bueno, los profesores de aquí del caballero, yo espero, verdad, porque cuando terminemos, pues yo voy a preparar la entrevista, se la voy a enviar para que él la postee. Vamos a ver cuál de estos maestros quiere enfrentarse a Revolver, Revolver dice que se quieren enfrentar cualquiera, así sea a la misma satana cabrona. Que estábamos hablando, mi gente, Pablo es bravo, Taylor Wolf, yo los conozco, los he entrevistado, y mire, ahí lo que hay es calidad luchística. Ahora, aparte de... No, estamos hablando de lo más grande que tiene la lucha libre en Chile, hay muchos que tal vez he dejado por fuera tal vez, pero es que ellos son mis referentes, por eso. Yo sé que el medio chileno en este caso tiene mucho que dar, tiene muy buen nivel, pero como digo yo, yo soy un luchador nuevo, o sea, me falta mucho por escalar. Poco a poco se llega, el cielo es el límite, yo siempre digo. Claro, claro, el cielo es el límite. ¿Perteneces a alguna empresa? ¿Eres independiente? No, yo no soy independiente en este momento. Yo pertenezco a Impacto Iquique en este caso, voy a ir trayendo mi símbolo aquí, para que lo sepan, Impacto Iquique aquí. Pero de todas formas, igual, yo he luchado por lo menos ya en... Bueno, no he luchado en todos lados, pero por lo menos he luchado en Calama, y hasta el momento en Calama. Pero yo pretendo expandirme a empresas también más grandes, pero sin dejar de lado mi marca principal, a eso me refiero. Recuerda siempre, hay que ser humilde, recuerda siempre que él te dio esa primera oportunidad, ya sea luchando, ya sea en una entrevista, ya sea lo como sea, no importa que llegues a algo súper grande, recuérdate de dónde empezó todo. Siempre hay que acordarse de dónde uno vino, como dicen por ahí. ¿Quién le dio la oportunidad primero? Actualmente, ¿tienes algún feudo con alguien en particular en Impacto Iquique? Uf, de hecho sí, tengo uno. Y de hecho, si lo está escuchando en este momento, no creo que... Pero en algún momento lo va a ver. Así que aprovecho de lanzarlo como... No sé si probamos, pero por lo menos como advertencia, o que se prepare este desgraciado, por así decirse. No, yo tengo una realidad con WD, tenemos cuentas pendientes, las cuales en nuestro último evento que tuvimos hace ya unos meses atrás, este tramposo me ganó simplemente haciendo una de sus trampas, fingiendo que le había dado un golpe bajo y me descalificaron. Pero gracias a Sebel el Rockstar, que era nuestro gerente de operaciones en ese momento, pactamos una lucha, pero no cualquier lucha, pactamos una lucha sin descalificación. Y estoy esperando ese próximo evento para poder saldar cuentas. La verdad es que sí. Así que... También entré. En este caso... Lo entrevisté hace mucho tiempo, pertenecía a una facción en la cual había una chica. Claro. ¿Esa chica todavía está en la empresa o ya no? ¿Una chica? Sí, creo que era la manejadora de ellos, porque era WD y había otros, que antes eran como una pareja. Ah, es que estaba Sebel. Estaba Sebel, ellos eran TAC. No, pero no, hasta donde sé, creo que no tenía ninguna chica en el momento. Ok. Yo estaba... Estaba, por ejemplo, en este momento, dice que era Rebeca, pero por lo menos hasta donde yo sé, creo que con WD nunca hicieron una asociación. Ah, ok. Ok. Ellos están en lo que dijiste ahorita, dice, exacto, la idea es seguir en tu empresa. Chico Pato, saludos. Jeje Boyero, saludos. J.A. Bello, saludos. Exacto, Jebeca, sí, yo me acuerdo de Rebeca, que también la tuvimos por aquí. Hemos tenido bastante de ITI, que voy a tener que volverme a comunicar con todos ellos, porque hace bastante tiempo que no los había entrevistado para volverlos a entrevistar nuevamente. Muy buen equipo, muy buen equipo. En Chile lo más importante es que las empresas cooperan unas a otras y puedes luchar a cualquiera de ellas. Y eso es bueno, ¿ves? Tú puedes estar en esta, mañana estás en otra y cooperan y se comparten su talento, que eso es lo más importante allá en Chile. Claro, la idea es que en este caso siempre expandir la lucha libre a nuevos horizontes, por así decirse, porque ya este es un negocio que está, tenemos lucha por todos lados, literal, así es algo que antes era algo muy desconocido, por lo menos aquí en Latinoamérica. Por lo menos en Latinoamérica era algo muy desconocido y ya gracias a las empresas, a todo, por ejemplo, al internet en general y a los medios, se ha podido expandir y lo cual me parece maravilloso, la verdad es que sí. Ya por lo menos no solamente en la lucha libre norteamericana o la lucha mexicana o las japonesas, que son los principales países donde se ve y se respira wrestling. Ahora Latinoamérica tiene muchas cosas que demostrar y bueno, nosotros somos los encargados de eso. Bueno, Joitán dice aquí, Rebeca es la única mujer que estuvo en impacto, la verdad, no hay tantas mujeres que se motivan a la lucha libre, hay más hombres que mujeres en Iquique. Bueno, en cuanto a esto yo, lo más que puedo opinar es que todo depende también de las empresas, que busquen motivar a las chicas que quieran ser luchadoras, porque yo estoy seguro que en Chile hay muchas mujeres que quieren ser luchadoras. Lo mejor, mira, invéntense en un título, porque no es lo mismo mujeres contra hombres, que pues empiezan, no hay problema, pero en algún momento las chicas quieren tener sus títulos, quieren llamarse la campeona de Chile y hay muchas maneras de motivar en una escuela, que ustedes busquen, pues qué sé yo, una mujer como maestra y hagan anuncios y cosas para que así Chile crezca, porque de Chile han salido muchas luchadoras buenas, que inclusive han estado en la WWE. Claro, sí, de hecho, esto siempre dio de qué hablar y de hecho en su momento fue algo totalmente revolucionario el hecho, porque por ejemplo, Catrina Cortés o Catalina, como le llaman, es la que la primera mujer que, bueno, no la primera, pero por lo menos fue la que estuvo mucho más tiempo en WWE. Por ejemplo, cuando estuvo el, yo me acuerdo que cuando estuvo el, creo que era el Classic en este caso, y estuvieron muchas luchadoras de acá, de Latinoamérica, en WWE, me doy por lo menos el honor de reconocerle a eso, por eso es que Satara es mi luchadora favorita aquí en Chile, porque por lo menos hasta donde sé, creo que ella fue la primera luchadora chilena, no sé si me corrigen o no, pero creo que fue la primera luchadora chilena en estar en WWE. Igual, obviamente, Catalina Cortés es un gran talento, ahora está luchando en el Consejo y la verdad, el Consejo Mundial de Lucha Libre, me parece algo, me parece algo espectacular, la verdad que sí. Nunca pierdan la fe, o sea, hoy ustedes están en su empresa pequeña, como uno dice, pero mira hasta donde llegan muchas veces estas luchadoras que a lo mejor nunca, ni en sus sueños pensaban llegar a México, a Estados Unidos y a otros países, pero poco a poco, usted tiene el talento. Y en Japón también, Japón también tiene una chilena, Japón también tiene una chilena, sí. Y también hubieron varios que pasaron por México, pasaron por Japón, en este caso el maestro Guanchulo, como le estaba diciendo, también estuvo en The Tech Wrestling, Taylor Wolf también pasó por México, si no me equivoco, incluso el mismísimo Ariel Levy en este momento está en Estados Unidos. Yo creo que usted conoce a Ariel Levy, ¿no? Caibiri, 115, saludos. Esta chilena que está en Japón, mi gente, cuando yo la entrevisté, la historia fue para pelo, mire, ella dejó todo en Chile, ella solamente nos contó que llevaba una maletita, apareció por allá, la persona con la que ella habló, de humildad, sí, la persona no se esperaba que ella apareciera, ella dormía en el gimnasio donde entrenaba, o sea, y miren, ahora está famosa, famosa en Japón, y yo la he entrevistado, y de verdad que la historia, busquen la entrevista, si no yo la busco nuevamente y la he entrevistado, porque la historia de verdad, o sea, así que se comienza humildemente, poco a poco, y mira hasta dónde se puede llegar esto. Jaycee, José... Siempre se puede llegar, muy mejor. Seguro que sí. Revolver, dinos, ¿dónde? ¿Cuándo va a ser tu próxima presentación? ¿Y contra quién? Mire, la verdad, en este momento no hay nada seguro por el momento, pero estoy deseoso de volver a luchar, obviamente, en Impacto Iquique, que es mi marca, cuando vuelvan los eventos, y no estoy cerrado a luchar en otras regiones, por lo menos de acá de Chile, en lo que es la capital, en el sur, que es mi tierra natal, pucha, sería espectacular, pero hasta el momento no tengo una lucha definida, pero lo que sí, hay algo seguro, hay algo seguro, yo, mi historia con doble D, va a terminar, y yo ganaré, estoy seguro. O por lo menos moriré en el... Carasquillo Matatán, de la Mesa Caliente On Fire, lo tenemos por aquí, saludos. Mira, aquí tiene un candidato, Carasquillo, si lo quieres entrevistar allá en la Mesa Caliente, también es un grupo, ¿verdad?, de amigos, ¿verdad?, reporteros de acá, de Puerto Rico, así que ahí tiene un candidato revolver. Genial conversar con ellos, la verdad es que sí. Es lo que sí. Sí, siempre, de vez en cuando entra por aquí, mira, Carasquillo, yo tengo problemas, cuando yo entreviste a alguien, ustedes lo quieren entrevistar, conmigo no hay problema, mejor todavía se dan a conocer, gracias, y a ustedes también mucho éxito. Doble D, no sé, ¿verdad? Merry Christmas. Merry Christmas. Doble D, yo te voy a tener que buscar, aquí te están lanzando a dejar tu reto, aquí hay alguien molesto, aquí hay alguien enojado, él quiere su revancha, él dice, ¿verdad?, que quiere acabar contigo, acuérdate que estamos hablando de Rebord, el hombre de, mira, pum, 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 que uno nunca sabe a dónde, mira para allá, así que Doble D, vamos a buscarte, porque de verdad queremos saber qué tú opinas, si tú aceptas, si la gerencia de Impacto y Quique acepta que se dé esta lucha, el 2024 regresará a la lucha libre y Impacto y Quique, porque lo he hecho de menos. No, el 2024 va a llegar, va a volver, y va a volver con todo, así que ahí estaremos esperando, ¿no? Principalmente cuando aquí está el revólver, revólver, y si él hace alguna estipulación, por ejemplo, de que el que pierda se tiene que ir de la empresa, o vamos a apostar la cabellera, o vámonos a una lucha, pero al coal, ahí, a fuego, o sea, ¿a ti no te importa que él ponga alguna estipulación de por medio? Es que en todo caso, ya tenemos una estipulación de por medio, tenemos una lucha no de disqualification, ahora si hablamos de llevar esto a otro nivel, por así decirse, es algo a lo que no estoy ajeno, y tampoco me asusta. Ahora, si tengo que atravesar alambre de púa, si tengo que atravesar mesas, si tengo que recibir selletazos, y yo darlo, no, es algo que me emociona, pero al mil, de verdad que sí. Verónica Evañez, saludo. Bueno, para las personas que te quieran contactar a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer, Revolver? Bueno, mis redes sociales son Revolver Wrestling, Revolver John Bajo Wrestling, y ahí me van a estar, a través de Instagram, me van a poder seguir en este caso. Igual, en todo caso, es como la única cuenta que tengo, porque yo, es mi Instagram de luchadores con el cual yo me presento, y el cual me pueden contactar, mensaje para esta fanaticada, que yo sé que tienes muchas en Chile, y vas a tener muchas más, a través del mundo entero. Bueno, principalmente, aprovecho esta instancia, para saludar a todas las fanaticadas, no solo de Iquique, sino también de todo el Wrestling chileno, y decir que la lucha libre chilena, es la mejor del mundo, es lo único que puedo decir, así que, muchas gracias a todos, a todos los fanáticos, por apoyarnos, y aquí, seguiremos, para darle, grandes luchas. Saludos a Injodible MB, que es de aquí, de Puerto Rico. Bueno, mi gente, nosotros lo puedes conseguir en Twitter, que ahora es X, nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, para que se sigan, todas las notificaciones, todos los videos, que he publicado, en Facebook, una serie del grupo, síganos en nuestra página, que ahí es que publicamos, las entrevistas que hacemos, y claro está, aquí en Instagram, devuelve gracias, vamos a seguir tu carrera, dentro de un tiempo, volvemos a conectarnos, quién sabe, si cuando nos conectemos, con ti, en el V24, hasta puedas tener, un campeonato de tu cintura, o nunca sabes. O nunca sabes, pero primero, hay que ganarlo, exactamente, el que no es el límite, vuelve y te repito, yo te estaré viendo luchar, para el año 2024, muchas gracias, muchas gracias, cuídate, que vuelve, que pase lindo día, muchas gracias.